Familia, vamos a hablar de algo bien importante, que yo sé que muchos de ustedes ya se van en automático cuando se montan en el carro. Para empezar, el cinturón. No, Manolo, que siento que me ahorca. Es que es bien incómodo. Si yo voy ahí para la esquina, gente, esto no es un accesorio. Es tu salvavidas. Ponte el cinturón cada vez que te montes en el carro, aunque sea que vas para el colmadito de la esquina. Tú no sabes lo que pueda pasar. Segundo, la velocidad. Dale suave en la carretera, no hay prisa. No te arriesgues por llegar uno, dos minutitos antes. Tercero, el celular. Ni te voy a decir porque ya tú sabes la que hay. Ahora que soy parte de la familia de seguros múltiples, me di cuenta lo importante que es estar seguro tan pronto te montas en un carro. El protegerte a ti, a tu familia y a todos los demás es lo más importante en esta vida. Así que, please, ponte el cinturón, dale con calma y olvídate del celular cuando estés en la carretera, que la seguridad es primero. Se me cuidan. ¡Gracias! 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 Gracias.